Debí llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Debí llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós y sentí de tu amor, otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Debí llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Debí llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Debí llegar y sentí la presenciaла